Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Es la fichada que te sigue siempre a todos lados Es la fichada que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo, llevo más a pie Yo a vos te sigo, llevo más a mal Y no importa en qué cancha pude siempre te veo alentar Y vamos, 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 vamos millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Historias del fútbol argentino De sus inicios De sus primeras décadas De cuando las camisetas no tenían publicidades Ni tampoco números De cuando no existían los bancos de suplentes Ni los campos Y si alguno se lesionaba El equipo se quedaba con diez De cuando no habían tarjetas rojas Ni amarillas Y donde los jugadores jugaban por la camiseta Ya que no cobraban o apenas ganaban algo Que les permitiera vivir Historias de gambetas Dentro y fuera de la cancha Historias de clubes Y potreros La máquina En 1931 River cumple 11 años Desde su único campeonato ganado en primera división Y va perdiendo popularidad Frente a los otros equipos De los que empiezan a perfilarse como grandes Sus dirigentes Preocupados por esta situación Invierten gran cantidad de dinero Para romper el maleficio Entre las incorporaciones que realiza Se destaca la de Carlos Peuchele Por él River paga Diez mil pesos Una cifra récord para esta época Y por esta razón Empiezan a llamarlo Los millonarios Pero Peuchele no llega solo Junto a él Hay un hombre silencioso Su nombre es Félix Roldán Es un vendedor de diarios Con afición al fútbol Peuchele habla con los dirigentes De la importancia De la formación De los jóvenes futbolistas Y de las cualidades de Roldán Para estar a cargo de esta tarea Peuchele lo recomienda Y los dirigentes lo contratan Roldán Empieza a moldear Una escuela de fútbol Que privilegia la calidad técnica Por sobre los resultados A River no le va bien En el campeonato de 1931 Y en 1932 En la desesperación Por romper con la sequía Insiste con su política De grandes incorporaciones Entre varias compras Se destaca la de Bernabé Ferreira En una nueva cifra récord Lo que termina de consolidar Su nuevo apodo De los millonarios Para el primer partido De la temporada Su dirigente más joven Antonio Vespucio Liberti Promete una sorpresa Que terminará Con la racha negativa Del club Llega al vestuario Con varias cajas Adentro hay camisas De seda blanca Con una franja roja Que reemplaza A las camisetas blancas Rojas y negras Que River usó Durante los últimos 23 años Y que empiezan A tildar de mufas En este 1932 Bernabé Ferreira Explota Y se transforma En la gran figura Del fútbol argentino Convirtiéndose En el goleador Del campeonato Todos quieren verlo jugar Y el club Y el club no para De ganar popularidad Batiendo récords De recaudación River sale campeón Y su estadio En Palermo Comienza a quedar chico En este contexto Liberti decide Comprar unos terrenos Que están en una zona Marginada De la ciudad Con la intención De construir Un gran estadio Hacia 1935 El trabajo en inferiores De Félix Roldán Empieza a dar sus frutos Debutan en primera José Manuel Moreno Y Adolfo Pedernera Ambos Se destacan de inmediato Y junto a Bernabé Y Peuchele Son las grandes figuras De los campeonatos Que River gana En 1936 Y 1937 Moreno Gracias a su Extraordinaria habilidad Y carisma Se transforma En el gran ídolo De la hinchada Su amigo Aníbal Troilo El tanguero Furor de la época Es fanático De River Y lo sigue A todos lados Moreno festeja Muchos de sus goles En dirección a él Y por las noches Continúan los festejos En el Chantecler El Tibidabo El Marabú U otros cabarets Donde toca El genial Troilo Con su orquesta Cuando lo critican Por su actividad Nocturna Moreno se defiende Diciendo que bailar tango Forma parte De su entrenamiento En Núñez Avanza la construcción Del estadio Planeado por Liberty Y en 1938 Se inaugura Con un partido Frente a Peñarol Este estadio Se suma Al reducido número De los más grandes Del mundo Y por este motivo Se lo bautiza Popularmente Como monumental Moreno Y Pedernera Están en la cancha Y Peuchele Convierte el primer gol De su historia En 1939 River pelea El campeonato Con Independiente Y se genera Y se genera mucha expectativa Con el cruce Entre ambos Independiente Juega mejor Gana Y se encamina Hacia el bicampeonato Moreno Tiene una mala tarde Y los dirigentes Deciden suspenderlo Por su forma De vida Pedernera Plantea Que de no levantarse La suspensión No jugará ninguno Y esto deriva En la primera huelga De jugadores Del fútbol Profesional En la Argentina Los jugadores Escapan Sin decirle a nadie Donde van Y en tres autos Cargados Con carpas Escopetas Y ollas Entre otras cosas Viajan Hacia Punta Indio Allí arman Un campamento Y una lluvia Torrencial Los deja aislados En medio del agua A la mañana siguiente Se les acerca Un bote En el que viajan Un fotógrafo Y un periodista Del diario Crítica Los buscan Para entrevistarlos Se muestran firmes Declarando Que no van a volver A jugar Hasta que se le levante La suspensión A Moreno Los dirigentes De River Deciden afrontar El siguiente partido Del club Con la cuarta especial Equipo de juveniles Formado por Roldán River gana Ese partido Y los dirigentes Deciden seguir jugando Con estos juveniles Los bautizan Los guerrilleros Siendo la bruna Su máximo goleador Y figura Al año siguiente En 1940 Se recompone La relación De los profesionales Con los dirigentes Y de la mezcla Entre juveniles Y profesionales Se empieza a armar Un equipo Que hará historia En 1941 El plantel de River Está integrado En gran parte Por jugadores Formados por Félix Roldán El cual Muere este año Siendo reemplazado Por la persona Que lo llevó A River Carlos Peuchele Que se retira Del fútbol Para dejarle espacio A Juan Carlos Muñoz Un win derecho Que se las trae El campeonato de 1941 Arranca de manera irregular Para los millonarios Pero a pesar de esto Se mantiene En la pelea Peuchele le plantea Al entrenador Que Pedernera Tiene que dejar La punta izquierda Para jugar De centro delantero Y con él Y con él En ese puesto River golea Independiente 4 a 0 Siendo el mismo Pedernera La gran figura La delantera Pasa a ser Muñoz Moreno Pedernera Labruna Y de Ambrose Con ellos River no detiene Su marcha triunfal Golea a Boca 5 a 1 Y llega a la última fecha Con la posibilidad De coronarse Campeón en la plata Contra estudiantes Gana 3 a 1 Y se desata El festejo En 1942 River sigue desplegando Un fútbol brillante Y luego de una goleada Chacarita Borocotó Periodista del gráfico Bautiza al equipo Como la máquina En esta temporada Debuta Félix Lustó Como win izquierdo Completando A la famosa Delantera River se consagra Nuevamente Campeón Jugando contra Boca En la bombonera Troilo Ante cada jugada Deslumbrante De River Repite la frase Pa' que bailen Los muchachos Y decide Hacer un tango En homenaje A la máquina En 1944 Moreno Vuelve a tener problemas Con los dirigentes Por su forma de vida Y se va del país Su destino es México Una liga de las llamadas Fantasma Porque funciona Al margen de la FIFA Por lo que no necesitan Que River les dé el pase Llega al Club España Formado por exiliados Del franquismo De inmediato Se destaca Del resto Convirtiéndose En el mejor jugador Del fútbol mexicano Y su equipo Sale campeón Mientras tanto En Buenos Aires En 1945 River vuelve A salir campeón Pero su fútbol No es tan explosivo Y como definen Siempre sus partidos En los últimos minutos Los apodan Los caballeros De la angustia En México Moreno extraña Y decide volver A la Argentina Como su pase Pertenece a River Del cual se fue Peleado con sus dirigentes Necesita meses De negociaciones Para solucionar Este problema Vuelve una tarde De 1946 Contra Atlanta Y la expectativa Es tan grande Que se quedan Más de 10.000 personas Sin poder entrar Se caen los alambrados Por la presión De la gente Moreno No defrauda Y convierte Tres goles En este 1946 Muñoz Moreno Pedernera Labruna Y Lustó Juegan sus últimos Partidos juntos Ya que a principios De 1947 Pedernera Se va de River Y la famosa Delantera No volverá A juntarse Su reemplazo Es otro joven De las inferiores Llamado Alfredo Di Stefano Y con él River Vuelve a salir Campeón Meses después Moreno Se irá nuevamente De River Esta vez Para no volver Se termina Una etapa Y la máquina Pasa a la historia Como uno de los Grandes equipos Del fútbol mundial Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.